Muy buenas noches. A pesar de los grandes cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos años, aún persisten entre nosotros muchos mitos sobre las llamadas razas. Claro que no es fácil cambiar el pensamiento de nuestros abuelos, pero esta noche vamos a explicarles por qué los pueblos del mundo, negros, blancos y asiáticos, tienen colores diferentes y por qué los blancos lo han dominado en los últimos siglos. Buenas noches. La ciencia tiene pruebas cada vez más concluyentes de que todos los humanos estamos estrechamente emparentados, no importa si uno es alto, rubio y escandinavo o un pigmeo de los bosques de Uganda, porque no hace tanto tiempo que nuestros abuelos se separaron para extenderse por el mundo, como lo comprobaremos ahora con un fabuloso estudio científico emprendido por la National Geographic llamado Proyecto Genográfico. Aquí va. El proyecto comenzó en el 2005 y consistió en tomar muestras de ADN a millares de personas de todos los tamaños y colores alrededor del mundo. Y basándose en la herencia genética de los padres a hijos, los científicos comenzaron a trazar el árbol genealógico de la humanidad. Por los registros fósiles ya conocíamos que el hombre se había originado en el África hace 6 o 7 millones de años. Pero se desconocía el camino exacto que el hombre moderno siguió en su colonización del mundo y cuál era el parentesco entre las actuales poblaciones. Hoy sabemos que toda esta información continúa escrita en nuestro ADN. Los genes nos dan nuestra individualidad, por eso varían de una persona a otra. Algunos elementos de esa herencia genética prácticamente no cambian nunca. A ellos se les conoce como marcadores genéticos. El proyecto genográfico analizó estos marcadores, principalmente el del cromosoma Y, que se transmite del padre al hijo varón, al igual que un apellido. Pero este puede ir variando con el tiempo por pequeños errores de ortografía. Lo mismo sucede con la herencia genética y sus pequeños cambios. Esta inofensiva mutación que aparece en el cromosoma de un hombre es transmitida a todos sus hijos y también a los hijos de sus hijos, marcando de esta forma a todos sus descendientes. Todas las personas pertenecemos a la misma raza, la raza humana, que tiene características específicas en ciertos lugares geográficos, que son producto del intercambio de información genética y la respuesta al ambiente que tiene. Analizando estas mínimas diferencias se pudo rastrear las antiguas migraciones humanas a través de los continentes. Y se llegó a la conclusión de que todas las personas que habitamos el planeta tenemos genes comunes. Se originaron en una población de África hace 60.000 años. Es decir, todos los humanos descendemos de este grupo africano de hace solo 2.000 generaciones. Veamos cómo se extendieron. Más o menos por esa época, nuestros ancestros africanos sufrieron una intensa sequía. La población se redujo enormemente. En busca de comida, un grupo humano cruzó del África a la costa de Asia. Sucesivas generaciones llegaron hasta Australia, un viaje que no fue tan difícil porque las aguas de los océanos aún estaban bajas. Hace 45.000 años, un segundo grupo de africanos viajó hacia el norte, estableciéndose en el Oriente Medio, la India y luego en Asia Central. La gente que viajó, por ejemplo, a China, no volvió a tener contacto con otros humanos. Después de muchas generaciones y debido a las pequeñas mutaciones de sus genes, desarrollaron los ojos rasgados que hoy los caracterizan. Hace 15 o 20.000 años, algunas poblaciones establecidas en Asia partieron hacia Siberia y, cruzando el congelado estrecho de Bering, entraron a América. Unas 200 generaciones después, los humanos ya habían llegado hasta la Patagonia. A partir de las primeras oleadas migratorias, los grupos humanos no se han detenido. Han viajado y regresado continuamente de distintos lugares, unificando imperios con poblaciones aisladas, ocupando otras tierras y mezclándose con la población local, lo que significó más mezcla de culturas y pueblos. La historia de la humanidad es entonces la historia de las migraciones. Bien, aunque a algunos arios no les guste, este enorme estudio basado en la genética es imposible de contradecir. Nadie puede hablar de pureza de raza porque absolutamente todos los seres humanos tenemos el mismo origen africano. Y si todavía no están convencidos, veamos ahora por qué hay tantas diferencias de apariencia entre las llamadas razas. ¿Por qué hay personas con colores de piel, ojos y cabello tan diferentes? Y además, las personas de piel negra rompen con el mito de la inferioridad. Veamos. La raza es un término que se ha utilizado para clasificar a la humanidad de acuerdo a ciertas características físicas y genéticas. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, este concepto no existe. Todos pertenecemos a una única especie, la humana, y compartimos el 99% del material genético. Es decir, que indios, negros, blancos y mestizos somos virtualmente idénticos. El rato que tú analizas los genes, todos los genes son los mismos. La diferencia que tenemos entre las personas es tan mínima, es de menos del 1%, pero esa diferencia no es de genes esenciales. O sea, no hay diferencias en genes de inteligencia, en genes de aptitudes intelectuales, psicológicas. Las diferencias son de cosas que podemos medir, como el color de la piel, lo que decíamos ojos y pelo. ¿Y por qué entonces tenemos esos colores diferentes? Pues en algunos casos fue por mutación genética. Por ejemplo, los ojos azules aparecieron en algunas personas por falta de pigmentación del iris. Hace por lo menos 6.000 años, esas personas migraron desde el Mar Negro hacia el norte de Europa. El color de la piel, en cambio, es una respuesta evolutiva de adaptación al medio durante millares de años. En los sitios donde hay más radiazón solar, las personas tienen la piel más oscura, porque para proteger sus órganos generan más melanina. Es una medida de protección que salvó a los humanos originarios de las calurosas llanuras africanas. De allí que podríamos decir que los de piel más clara no somos sino negros desteñidos. Esto no se sabía siglos atrás y el color más oscuro de la piel fue la excusa para que los más blancos los consideraran inferiores. Y de allí la esclavitud. Desde la época del Imperio Romano, África fue fuente de esclavos para la servidumbre y la agricultura. Durante más de 2.000 años y hasta apenas un siglo y medio atrás, las personas de piel negra fueron tratadas como seres subhumanos, como mercancías. Durante todo este tiempo, fueron obligados a realizar los más grandes esfuerzos físicos y eso explica por qué hoy sobresalen en los deportes. Y por esta causa hay mucha gente que aún cree que las personas negras solo están aptas para esta actividad y no para tareas intelectuales. Esa es otra falsedad racista. Yo puedo tener un gen que me dé una agudeza auditiva fabulosa, ¿no es cierto? Y una coordinación motora fabulosa para mover mis dedos y todo. Y yo digo, este es un Mozart, ¿no? Pero qué pasa si esta persona vive en la montaña, aislado, no tiene luz, no tiene educación. No me importa los genes que tenga. Simplemente, si no tiene la oportunidad de hacer una cuestión específica, nunca vamos a descubrir que era un buen músico. Otra vez debemos decir que el entorno tiene mucha más importancia que la propia herencia genética. Con una buena alimentación y una educación de calidad, cualquier persona, sin importar el tono de su piel, puede destacarse y elevarse a la cumbre de su sociedad. Un ejemplo, hace apenas 45 años los negros en Estados Unidos lograron conquistar su derecho a la igualdad. Y hoy, apenas dos generaciones después, Barack Obama gobierna la mayor potencia mundial con el mayor prestigio que cualquier presidente haya tenido en las últimas décadas. ¿Queda alguna duda? El presidente estadounidense, Barack Obama, está rompiendo con muchos paradigmas, como lo están haciendo miles de personas de piel negra que en Estados Unidos y otros países conquistaron la igualdad de oportunidades. Y aunque todavía falte mucho por avanzar, esta es la mejor prueba de que la desigualdad de las personas de piel negra no estaba en su sangre o en sus genes, sino en la esclavitud y la opresión que sufrieron por siglos. Enseguida veremos otros mitos, por ejemplo, el de la superioridad de la inteligencia de los blancos y por qué ellos lograron dominar el mundo. Ya volvemos. Otro de los grandes mitos racistas sostiene que los blancos son más inteligentes que las personas con otro color de piel. Esto se debe a la supremacía que los europeos han tenido en los últimos siglos. Veamos ahora si esa es la verdad, comparando con otra llamada raza, la asiática. El mundo comenzó a ser conquistado por los blancos europeos hace poco más de cinco siglos. La clave fue la navegación y la superioridad de sus armas. Y para hacerlo contaban con instrumentos como la brújula, los mapas en papel y la pólvora. Ninguno de ellos inventado por los blancos, sino por los chinos casi un milenio antes. Aunque ellos nunca los utilizaron para conquistar a otros pueblos. Por el contrario, las sociedades blancas de Escandinavia en el norte de Europa no se han destacado en la historia por hacer grandes inventos. En la India existen indicios de interesantes aplicaciones geométricas para la construcción de edificios religiosos. También allí se inventó el sistema decimal basado en el empleo de nueve cifras y el cero. Este sistema fue copiado por los árabes y mucho más tarde introducido a Occidente. Los indios siempre fueron excelentes matemáticos con importantes aportes en estudios sobre astronomía, aritmética y cálculo. Y hasta hoy son altamente requeridos en sitios como la NASA y los fabricantes de computadores. Otro ejemplo, los japoneses. Su país quedó destrozado tras la Segunda Guerra Mundial, pero en apenas dos generaciones se han convertido en uno de los países con más alto nivel de desarrollo tecnológico por la capacidad inventiva de su gente. Y hay muchos ejemplos más, porque la inteligencia no es propiedad de un grupo racial específico. Todos los seres humanos nacemos con cerebros similares. En promedio, todo bebé tiene 100.000 millones de neuronas, con las mismas capacidades para guardar, almacenar información y desarrollar una mente inteligente. Lo que marca la diferencia entonces no son las cuestiones biológicas, sino más bien culturales y de oportunidades que nos brinda el medio y la sociedad. Un ser humano con igualdad de capacidades, uno puede desarrollar más su inteligencia que otros. Eso no desmerece al otro. Sus capacidades son las mismas, pero las oportunidades hicieron que tal individuo se vaya a cultivar más su inteligencia. Esas oportunidades se traducen en el acceso a una educación de calidad, buenos sistemas de salud, servicios básicos y adecuada alimentación. Un niño mal nutrido tendrá un deficiente desarrollo cerebral y por ende su capacidad de aprendizaje será menor que la de un niño bien alimentado. Y en esos factores puede estribar la diferencia que ha creado el gran mito de las supuestas razas, más o menos inteligentes. Irónico, ¿verdad? Los grandes descubrimientos y conquistas europeos de los últimos cinco o seis siglos se hicieron gracias a algunas invenciones y descubrimientos hechos en Asia. Pero ¿qué explica que fueran los blancos y no los asiáticos o los indios americanos los que conquistaran el mundo? ¿Por qué, por ejemplo, Atahualpa fue capturado por los españoles, y no fueron los incas quienes invadieron España y derrotaron a Carlos V? ¿Fue por más inteligencia o por otras razones? Veamos. Contrariamente a lo que se cree, los actuales blancos europeos llamados arios no proceden de Europa, sino de Asia, del actual Afganistán. Desde allí migraron hacia ese continente. En el 1500 a.C. invadieron la India sometiendo a sus pueblos originarios a la sumisión del sistema de castas. Pero la supremacía blanca comenzó hace relativamente poco, con la era de los descubrimientos del siglo XV. Hasta entonces, el dominio se había alternado entre griegos, romanos, árabes, mongoles y turcos. Pero en los últimos 600 años, Europa se instaló en los cuatro puntos cardinales del planeta, conquistando a pueblos enteros. Franceses e ingleses devastaron el África, esclavizando a sus habitantes. Y desde 1492, españoles, franceses e ingleses conquistaron América, acabando con la vida de millones de personas. Los blancos europeos siguieron manteniendo su dominio colonial sobre el conjunto del mundo hasta hace menos de 50 años. Pero, ¿por qué razón los blancos fueron superiores en los últimos seis siglos? El historiador estadounidense Jared Diamond revela el misterio en este libro llamado Armas, Gérmenes y Acero. Alimentación. Los pueblos europeos y asiáticos partieron con ventaja hace unos 10.000 años, pues en esa región había más especies vegetales a ser cultivadas en relación a otras zonas del mundo. Además, la relativa homogeneidad climática permitió extender los cultivos a lo largo de Europa y Asia, algo que no ocurrió en América o África por las variantes climatológicas. También allí había una mayor cantidad de animales domesticables, como ovejas, cabras, vacas, cerdos y caballos que proporcionaban comida y vestido. Mientras que en el continente americano, la llama fue el único animal domesticado. La domesticación permitió incrementar la producción agrícola gracias al arado, impulsó el transporte, mejoró las técnicas militares y proveyó más fuentes de comida que aumentaban la población y permitían la especialización en otras actividades humanas que no sea la agrícola y ganadera. Gérmenes. Una consecuencia dramática de la domesticación de animales fue la transmisión de gérmenes. Las sociedades euroasiáticas fortalecieron su sistema inmunológico, pero africanos y americanos no tenían las mismas defensas. Al ser invadidos, millones murieron víctimas de esos gérmenes, más incluso que como consecuencia de las armas de fuego y las espadas. Armas. Finalmente, el factor clave del desarrollo europeo se debió a la invención del hierro, que permitió la fabricación de armas y herramientas que causó una transformación profunda en los sistemas de trabajo y en la manera de hacer las guerras. A mediados del 1400, los blancos europeos comenzaron a conquistar el mundo. Pero eso no sucedió porque fueran más inteligentes, sino porque ya tenían grandes barcos, ejércitos que eran verdaderas máquinas de guerra y armas de acero y de fuego. Estos y otros factores son los que explican la supremacía de los blancos en los últimos 600 años. La confluencia del conocimiento, los recursos naturales y sobre todo la acumulación de capital genera esta idea de la superioridad, que no es otra cosa que una mitología autocreada para justificar la colonización del mundo. El supremacismo blanco que está reapareciendo con fuerza en algunos países europeos, como lo vimos en el caso de Noruega, es una ideología que sostiene que este grupo humano es superior por razones biológicas, culturales e incluso morales. Esta justificación le sirvió a lo largo de la historia para someter a negros, judíos, indígenas, americanos y asiáticos. En muchas ocasiones a cometer genocidios contra pueblos enteros. Pero como vimos, la ciencia y la historia demuestran que esa superioridad es solo un mito y sin embargo, esa idea de las razas especiales, no solo que no ha muerto, sino que está resucitando con todo tipo de creencias esotéricas modernas, como veremos enseguida. Y además, ¿qué tan blancos son los blancos del Ecuador? Ya volvemos. Cada vez es menos frecuente escucharlo, pero antes era muy común que los ecuatorianos de piel más clara se preciaran de cierta pureza racial blanca debido a sus ancestros españoles. En el siguiente reportaje veremos si eso es verdad. Aquí va. En el último censo realizado en 2010, el 3% se catalogó como mulato y afrodescendiente, el 4% dijo ser montuvio, un 12% dijo ser blanco, el 21% se consideró a sí mismo como indio y el 60% de los ecuatorianos dijo ser mestizo. Muchos de quienes afirman ser de raza blanca sostienen que esto es porque descienden de españoles, una especie de sinónimo de pureza racial. ¿Pero será verdad? La península ibérica fue poblada por seres humanos hace 35.000 años. En los siguientes milenios fueron colonizados e invadidos por los celtas provenientes del norte de Europa, los fenicios llegados del Medio Oriente y los cartaginenses emigrantes de África. A partir del año 348 a.C. fue parte del Imperio Romano. Desde el siglo V hasta el siglo VII pasó a manos del Reino Visigogo del Oriente Alemán. Y a partir del año 711 buena parte de España fue invadida por los moros llegados del norte de África. Los moros a su vez tenían raíces árabes y negras y se quedaron allí nada menos que por siete siglos y medio. Y para cuando los españoles los expulsaron y comenzaron la conquista de América ya estaban muy mezclados. Así lo afirma el más conocido genealogista del país. España, que es una amalgama de razas, en el siglo XVI nos mandó conquistadores absolutamente oscuros. Los españoles en el siglo XVI eran llamados los negros de Europa y se ha demostrado en estudios que nuestros indígenas del Caribe tenían la piel más blanca que los españoles conquistadores. Por ejemplo, el españolísimo apellido Borja, que pasó a Italia como los famosos Borja, tiene origen moro. Proviene de la palabra árabe Burg, que significa torre. Por su ubicación geográfica, España fue siempre un lugar de constantes cruces entre europeos, asiáticos y africanos. Según un reciente estudio publicado por la revista americana de genética humana, uno de cada cinco españoles es descendiente de norteafricanos. Y esa es una de las razones por las que en la llamada raza mediterránea predomina el cabello negro y los ojos oscuros. Y el proceso continúa y continuará, porque es parte de la naturaleza migratoria de los seres humanos. Así es que todos los ecuatorianos somos bastante mezclados. Tenemos algo de inga, de mandinga y de muchas etnias más. Así de categórico. En términos estadísticos, pues la raza blanca en el Ecuador científicamente, históricamente y antropológicamente, no existe. Bueno, por más que todavía haya quienes empeñen en hablar de su presunto origen blanco para denotar alguna superioridad, ese es un mito absoluto. Peor aún los que andan pintando esvásticas en las paredes. En realidad, lo más parecido a los blancos arios serían los afganos, que desde siempre fueron uno de los pueblos más atrasados y pobres del mundo. Sí. Y ahora veremos cómo algunas modernas creencias esotéricas que se venden como de la nueva era también tienen fundamentos racistas y a pesar de que la ciencia demuestra todo lo contrario, siguen insistiendo en la existencia de razas superiores, algunas de ellas de origen extraterrestre. Aquí va. No existen razas mejores o peores y a pesar de que la ciencia tiene pruebas de sobra para comprobarlo, el ataque a distintas etnias continúa. Hoy incluso se utiliza la tecnología para realizar campañas racistas. Así encontramos a través del internet decenas de correos en contra de los chinos o de sus productos, que comen fetos o que fabrican vinchas con condones. Mitos modernos que únicamente buscan desprestigiarlos. ¿Por qué? Tal vez porque su crecimiento económico asusta a muchos. También existen nuevas teorías basadas en la invención de razas superiores, que estarían perdidas en el tiempo o que llegaron del espacio. El racismo de la New Age. Los nazis adoptaron creencias esotéricas y orientales y las aplicaron a su ideología para justificar su pureza de raza. Se basaban en una antigua leyenda que afirmaba la existencia de una civilización muy desarrollada tecnológicamente, descendientes de dioses o de extraterrestres. Los atlantes. Los atlantes habrían perdido sus capacidades superiores como la telepatía o la sanación al mezclarse con razas inferiores. De ahí su idea de la regeneración de la raza aria, lo que significaba, entre otras cosas, deshacerse de aquellos a quienes consideraban inferiores, como los judíos, pero también los propios alemanes con problemas mentales. Tomaron también el sistema de castas de la India, impuesto miles de años atrás por los arios originales. La svástica en la cultura hindú traía suerte, símbolo ahora considerado nazi. Irónicamente, los cultores de la nueva era presentan al hinduismo como la religión del amor y la paz. Para los vendedores de misterios y los ufólogos, los extraterrestres suelen ser altos, rubios y de ojos azules. Ellos habrían construido las pirámides egipcias y mayas e incluso Machu Picchu. Claro, porque eso no podrían haberlo hecho los oscuritos egipcios o los indígenas americanos. Y desde hace poco también existirían niños superdotados, cuyos genes provendrían del espacio. Los llaman niños índigo y llegaron para salvarnos de la autodestrucción. Hoy hay niños que están preparándose y están preparados para la futura raza, con una educación distinta a la que nos dan en los colegios. Ellos son muy superiores, ellos pueden ver las cosas que nosotros no alcanzamos a mirar. La idea de los niños índigo fue inventada en 1982 por una parapsicóloga norteamericana. Ella afirmaba que ellos tienen dos cromosomas extra, algo que la ciencia ha desmentido por absurda. La moda de la nueva era vende libros, sanaciones con el poder de la mente, historias de extraterrestres y hasta agua con sentimientos. Todos tienen en común que no están basadas en pruebas científicas, sino en la idea de que hay personas capaces de sintonizarse con el universo, una nueva especie de raza superior. Lo que ha venido a reemplazar este cuestionamiento, es decir, pensar que hay razas superiores, razas inferiores, es la búsqueda de superioridad de otro tipo. Por ejemplo, una superioridad de tipo intelectual, una superioridad de tipo congénito, vendríamos, ya no genético, ¿no es cierto? Porque según el mapa genético todos los seres humanos somos exactamente igual, pero sí congénito, es decir, niños que nacen especiales. Como vieron, las creencias esotéricas no son tan inocentes como parecen. Sobre las razas hay muchos mitos y el más común de todos es que las razas existen. Pues eso no es verdad y por eso la ciencia ya no habla de razas sino de etnias, porque la especie humana es una sola. Así es, las habilidades físicas y mentales no son características de ningún color de piel. Lo que necesitamos es una sociedad más justa para que los humanos de todos los colores seamos realmente iguales. Y si no, pregúntenle a Barack Obama. Ya nos vamos, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!